Buena vibra, Fer, para ti. Vamos a darle vuelta a la información. Estamos en la recta final, pero continuamos hablando de salud. De la conversación que tuve con Julio Preciado, Guadalajara, Jalisco, muy cerca de Zapopan, el cantante me confesó. ¿Qué enseñanza le deja todo esto? Hoy en este cierro me he enseñado a encontrarme con mí mismo. Ha sido difícil, yo no te digo que sea fácil, y que eso que quede claro para todas las personas, que no es fácil, no es fácil. Yo no consigo un trasplantado, eso le da. Una persona que no tenga familia, que no tenga apoyo, yo creo que no soportaría. Es muy difícil. Muy difícil, Gustavo, mucho, muy difícil. Mi esposa que está haciendo las veces de cocinera, de cocinera, y obviamente mi doctor. ¿Cuánto habías con tu esposa? 33 años vamos a cumplir casados. ¿El amor de tu vida? Sí, ahí a donde voy, quien más valga, hermano, ya la verdad. La verdad que sí, ya le aguanto mucho al Julio Preciado, de antes, ¿no? Porque si algo me ha enseñado este encierro, es a valorar las cosas. Mira, cuando pasas por las situaciones así, donde ves frente a frente, cara a cara, con la muerte y de repente volteas y pues ¿dónde están todos los que, con los que reventé y todos los que, a los que les compraba perico y los que me llevan cocaína y los que me llevan con chavas y los que nos ponemos hasta atrás una semana ahogados de borrachos, escondidos. O sea, ¿por qué es el problema que tienen las drogas? Lo que hace que te paranoya, te escondas y demás. Y te das cuenta, ¿quién está contigo? Que están tus hijos, que está tu esposa, aquella que se quedó esperándote todas las noches, que le dice, ya voy y no llega. Esa es tu realidad. Y el gordo lo entendió. Y yo quiero decir algo en favor de los matrimonios. Un día cuando Luis de Alba sale de todos sus problemas, me dice el gordo Luis de Alba, y le digo, porque un día salió besándose con una chava en una revista. Y le digo, oye Luis, dice, a ver Gustavo, se acercó y me dio un beso. Si no puedo con la mía, ¿tú crees que voy a andar buscando otras? Apenas puedo con esta. Tienes razón. Le mando un beso a Luis de Alba y un beso a Julio Preciado. Y como broche de oro me compartió lo emocionado que está Julio por el siguiente proyecto musical que ya lo tiene entre manos. Y te digo, hay muchos planes. Quiero, tengo varias producciones en puerta para no para Julio Preciado, sino para otras gentes que se han acercado a mí. Y la verdad que ahora quiero correr, pero a trabajar. No correr a la fiesta, ahora quiero correr a trabajar, a poder hacer algo productivo, a hacer lo que era Julio Preciado antes, ¿no? A volver a soñar, pero positivamente. Y despierto. Sí, claro, claro, claro. Porque huevoneando no hay dos años. Porque el médico me compare. Voy a empezar a cantar, tengo una gira con Recodo, es más, en esta semana se junta al Recodo ya con mis representantes. Vamos a aclarar, ya pidieron toda la papelería para sacar visas, para todo. Creo que va a ser para Estados Unidos. Va a ser a Estados Unidos, sí. Vamos a empezar en Estados Unidos. Tengo que estar en la primera, ¿eh? Nomás dime dónde está para llegar. Sí, sí, voy a estar cordialmente invitado. Sí, qué invito, qué invito. Oigan, ¿me ayudan? Sí. Un aplauso, ¿no? ¡Ah, Julio! Un aplauso porque este cuate ha podido con todo y ha dejado huella. Es uno de los cantantes más grandes de la historia, de la música de banda, orgullosamente sinaloense, mazatleco, que con una historia muy simpática. Él vendía mariscos. Él tenía bicicletas de mariscos y dice el gordo que los mejores mariscos de Mazatlán eran los de él. Y cuando, una vez que me hizo favor de invitarme, pasó por mí al aeropuerto Julio y me decía, vamos a comer. Y me llevó a un lugar que era piso de tierra, unos mariscos, unas carnes. Qué delicia. Gordo, hay que ir, recupérate para que me vaya yo a Mazatlán a comer contigo. Gracias, Julio. Que Dios te bendiga. tengo que contarte que ya viene el carnaval de Mazatlán tan famoso. Viene del 20 al 25 de febrero. De hecho, tuve la oportunidad de estar por allá el fin de semana porque fue el concurso donde se eligieron a las dos reinas de la ciudad preciosas. Qué padre. Y Brianda, una de las ganadoras, porque fueron dos, es hija de Sergio Lizárraga. Ah, qué tal. Preciosa, preciosa. Pero bueno, se va a poner eso buenísimo para la gente que quiera ir a Mazatlán. tan bonito, Mazatlán. ¿Qué estamos buscando? Oye, y fíjate que también arranca la Feria de Irapuato. Ah, donde voy a estar yo ahí como, voy a les diré que voy a estar haciendo allá. Pero el día de hoy la Feria de Irapuato, Ramón, va a estar la Solerona Santanera de Carlos Colorado y María Fernanda por allá. Entonces, la Feria de la Fresa Irapuato del 3 al 29 de marzo entonces se va a hacer la tarta de... ¿Qué se va a hacer? Una cosa gigantesca a la cual voy a ir de padrino, mamacita. ¡Órale! Ahorita te digo que es, fíjate, del 13 inicia, te hace el récord Guinness de la mermelada más grande de fresa. ¡Ay, qué rico! ¿Por fresa el padrino? Por fresa. Ahí vamos a estar Irapuato, Guanajuato, hoy con la zona de Santanera y a partir del 13 de marzo nos estaremos viendo por allá con mucho cariño y sabes que viene todo, viene el de Carnaval de Veracruz, el de Mazatlán, el de Campeche, el de Cancún, el de todos los lugares. Se pone bien padre, ojalá las condiciones lo permitan.